Gabriela Jiménez Godoy es una activista social que por más de 12 años ha participado en la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas. Es madre de familia y fue la candidata más votada en la Ciudad de México para diputada federal de hasta Gonzalco en las pasadas elecciones. Se ha distinguido por su lucha a favor de las niñas, niños y adolescentes. Hoy, preside la asociación civil que siga la democracia, principal promovente de la consulta popular de revocación de mandato. La aprovecho para invitar a todos el día 10 de abril a votar a la consulta para dejar establecido el método democrático de la revocación del mandato. Para que se convierta en realidad el criterio de que el pueblo pone y el pueblo quita. Porque esto va a quedar ya hacia adelante. Ya está la constitución. Ya un presidente va a ser electo por seis años. Pero si no se vayan las cosas y el pueblo no está de acuerdo, pueden los ciudadanos reunir firmas y solicitar que se lleve acá una consulta. Para que se decida si sigue o se va acá. ¡Un aplauso para nuestro presidente! ¡Arriba el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva Andrés Manuel! ¡Que viva Andrés Manuel! ¡Que viva Matamoros! Bien, vamos a dar esta batalla. Vamos a dar esta lucha de la mano de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Él ya nos dijo la importancia de la revocación de mandato. Ustedes saben muy bien que tenemos una historia de más de 70 años de expresidentes que se dedicaron a enriquecerse a costa del pueblo. Tenemos una historia de expresidentes que se dedicaron a privatizar nuestra agua, a regalar nuestras tierras, a vender la patria a los extranjeros, a privatizar nuestras playas, a competir injustamente a las empresas mexicanas con las empresas extranjeras, a enriquecerse a enriquecerse ellos y sus amigos. ¿A costa de quién? Del pueblo, de nosotros. Y por eso hoy existe la revocación de mandato. Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere poder proteger a su pueblo. ¿Y cómo nos va a proteger? Con la revocación de mandato. Porque Dios no lo quiera. Si nos regresara un Peña Nieto o nos regresara un Calderón, lo vamos a poder quitar. ¿Sí o no? Sí. Si hubiera existido la revocación de mandato en la época de Calderón y Peña Nieto, ¿quién no hubiera votado para quitarlos? A ver, levanten la mano. Todos. Todos. Todos, ¿verdad? Todos. 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 Si hubiera existido la revocación de mandato en la época de Salinas, de Fox, ¿quién lo hubiera quitado? A ver, levanten la mano. Todos. 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 Porque son unos traidores de la patria. Porque son unos traidores a la patria. Porque casualmente en Covaproa, por ejemplo, le robaron al pueblo diciendo que iban a salvar empresas. La reforma energética. Cuponen a empresas extranjeras para que vengan a México a hacer cosas que puede hacer Pemex. Quebran a Pemex para darles contratos millonarios a empresas extranjeras. Y así muchas cosas más. Hoy, quiero que sepan que México tiene una de las reservas de litio más grandes e importantes de todo el mundo. Y el presidente Andrés Manuel está trabajando en la reforma eléctrica para proteger nuestra soberanía energética. Porque él ya dijo que mientras él sea presidente de México, ningún extranjero va a venir a explotar nuestros recursos más naturales. También, antes, por ejemplo, usaban el agua para el fracking. Contaminaban nuestra agua para que se hicieran ricos unos contratistas, empresarios. Y ahora ya dijo el presidente que mientras él sea presidente de México, no más fracking en México. Y así, muchas cosas más. Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente que hemos tenido en México en los últimos 80 años. Andrés Manuel López Obrador, después de Lázaro Cárdenas, es el único presidente que realmente ha sido elegido por el pueblo de México. Porque Andrés Manuel López Obrador, después de Lázaro Cárdenas, es el único presidente de México. Andrés Manuel López Obrador, después de Lázaro Cárdenas, es el único presidente de México. Y es por lo que estamos luchando hoy, todas y todos nosotros, por justicia social. Combate a la corrupción. Y así, como llegó la cuarta transformación, gracias a todas y a todos ustedes, en el 2018, ustedes saben que a Andrés Manuel dos veces le robaron la presidencia de México. Y no lo querían dejar llegar. Decían que si llegaba a ser presidente, se iba a volver México en Venezuela. ¿Y ya nos convertimos en Venezuela? ¡No! Al contrario, estamos mejor que antes. Ahora, los apoyos sí llegan de manera directa a la gente. Ahora, sí, siete de cada diez adultos mayores reciben una pensión. Hoy ya es un derecho, la vejez digna, un derecho constitucional. El presidente ha apoyado a los jóvenes como nunca, como jóvenes construyendo el futuro para darles una oportunidad de aprender. Las mujeres, hoy, 8 de marzo, día donde se conmemora la lucha por la igualdad de las mujeres, también quiero darle un mensaje a todas las mujeres que se encuentran aquí. En todas las transformaciones y en todas las luchas, siempre ha habido un papel importante de la mujer. Las mujeres somos luchadoras, las mujeres somos protectoras, las mujeres somos las que administramos el hogar. Y la cuarta transformación es feminista, porque Morena se escribe con M de Mujer. La lucha por las mujeres nació en la izquierda. Y hoy, la cuarta transformación le da voz a las mujeres, le da espacios a las mujeres. Tenemos gobernadoras como nunca en la vida, diputadas, presidentas municipales, regidoras, secretarias de Estado. Y cuando una mujer llega, tiene el compromiso de ayudar a las otras mujeres a llegar, porque nos vamos abriendo brecha entre nosotras. Así que un aplauso a todas las mujeres. ¡Arriba! Y bueno, les platicaba que nuestro presidente Andrés Manuel es el presidente del pueblo. Peña Nieto era un fifí impuesto por la mafia del poder. Calderón, otro fifí impuesto por la mafia del poder. Cedillo, otro fifí impuesto por la mafia del poder. Salinas, otro fifí impuesto por la mafia del poder. Fox, otro fifí impuesto por la mafia del poder. Porque la mafia del poder solamente elegía a ver quién iba a ser su presidente para poder seguir robando. Y por eso no querían ni llegar a López Obrador, porque sabían que se les iba a acabar la robadera. Sabían que Andrés Manuel López Obrador iba a llegar a poner orden, como lo ha hecho. No les gusta y no les gustó. Pero Andrés Manuel llegó a la presidencia de México contra la mafia del poder. Contra las televisoras, contra los grandes empresarios extranjeros que querían seguir robando a México. Contra viento y marea, llegó a ser el presidente más votado y más querido. Gracias al pueblo de México. Gracias a ustedes. Porque como dice nuestro presidente, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y ahora es momento de que salgamos nuevamente a hacer una revolución en las urnas este 10 de abril. Así como en el 2018, contra viento y marea, el pueblo se levantó y salió a votar por un cambio. Por un hombre honesto, ahora este 10 de abril tenemos que volver a dar la lucha con él. En la historia de nuestro país ha habido cuatro transformaciones. Transformaciones sociales y profundas que han cambiado el rumbo de este país para bien. Pero no hay transformación sin lucha social. No ha existido una transformación sin no hay una lucha. La primera transformación fue la independencia de México, donde el pueblo organizado se levanta en las urnas y lucha por nuestra independencia. La segunda transformación, las reformas. Nuevamente el pueblo organizado se levanta y lucha para que haya una transformación. La tercera transformación, la revolución mexicana. Nuevamente el pueblo se organiza y se levanta para luchar. ¿Qué sería de nosotros sin la independencia? ¿Cómo estaríamos sin la revolución? Y ahora, la cuarta transformación se inició en 2018, cuando el pueblo se organiza y lucha contra los poderes que se habían apoderado de ese pueblo. Ahora, ¿y qué? El pueblo se organizó y luchó con Andrés Manuel. ¿Pero qué necesitamos? Necesitamos nuevamente que el pueblo organizado se levante. Necesitamos nuevamente que le demos el respaldo al presidente de San Manuel López Obrador. Y así debemos de hacerlo. No podemos dejarnos solos en las batallas y en las luchas. Siempre, si se vuelve... 10 de abril... 10 de abril había una consulta. ¿Se conoce a este proceso? ¿Cómo? ¿Ese es el que ya fue al impuesto? Ah, ahorita. Bueno. No, no, no. A ver, bueno. Ya me distraje. Les estaba diciendo que no existe transformación sin lucha. En el 2018, el pueblo de México se organizó y luchó con Andrés Manuel por un cambio. Actos de la robadera. Actos de los gobiernos del PRI y del PAN que se habían dedicado a usar la fuerza en contra del pueblo. Gobiernos opresores. Que si alguien se atrevía a levantar la voz, lo asesinaban. Si alguien se atrevía a manifestarse, lo desaparecían. Antes, ser de izquierda significaba dar la vida. Sin irnos tan lejos, en la época de Peña Nieto, ¿cuántos casos tenemos de matanzas como en Ayotzinapa? Como en Antenco. Aguas Blancas. Como en Aguas Blancas. Nochistlán. Y muchas que ni sabemos. Por eso el pueblo se levantó y se organizó para parar que se usara el poder por el poder. Para parar que se usara el poder en contra del pueblo. Y ahora Andrés Manuel le quiere regresarnos todo lo que nos quitaron. Regresarnos todo lo que nos robaron. No solamente lo que nos robaron económicamente en tierras, en agua, en playas. También nos robaron nuestra voz. Y hoy nos la regresan. Hoy. Estamos demostrando la fuerza del pueblo organizado. Y eso es lo que nos quiere enseñar el presidente con este ejercicio de revocación de mandato. Porque él siempre nos ha dicho. Solamente el pueblo va a poder salvar al pueblo. Pero solamente el pueblo organizado podrá salvar a la nación. Y eso es lo que estamos haciendo aquí organizadas, todas y todos nosotros. Vamos a dar esta batalla con Andrés Manuel. Y así como en las batallas y en las guerras. Fíjense. Siempre el general iba atrás y los soldados iban al frente. Eran los que se sacrificaban. Pero en la batalla de la cuarta transformación es al revés. El que va al frente es Andrés Manuel. Y los que vamos atrás somos los soldados. El que recibe los golpes todas las mañanas es él. El que se enfrenta a brutales campañas negras para acabar con él. ¿Quién es? Él. Y ahora, todos los que estamos aquí reunidos el día de hoy, somos el ejército de Andrés Manuel López Obrador. Somos el pueblo organizado de Andrés Manuel López Obrador. Y no lo vamos a dejar solo. Y les voy a platicar una historia de la tercera transformación con Francisco I. Madero. Francisco I. Madero, el llamado apóstol de la democracia por nuestro presidente, fue de los primeros que dieron origen a la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero estaba organizando a la clase trabajadora, al pueblo. Luchaba en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Y él decía, su frágil efectivo no reeleccionó. A los ricos y a los poderosos de esas épocas, no les gustaba que Francisco I. Madero estaba organizando al pueblo. Y entonces, invertían mucho dinero en acabar con él. En campañas de desprestigio en contra de Madero. Cuando Madero logra finalmente llegar a la presidencia de México, a los dos años de ser presidente, recibe un golpe de Estado y lo asesinan. Y yo les quiero decir una reflexión muy importante que dice nuestro presidente en su libro de Habitado del Camino, de por qué acabaron con Madero tan fácil y tan rápido. La primera razón, a Madero lo dejó solo su partido. Y la segunda razón por la que cayó Madero es porque no tuvo un pueblo organizado que luchara con él. En resumen, a Francisco I. Madero lo dejaron solo en la tercera transformación. Díganme ustedes, si en la cuarta transformación vamos a dejar solo a Andrés Manuel López Obrador. Y además, la lucha que da Andrés Manuel es por el pueblo. Pero, es por nosotros, es por todas estas décadas de corrupción. Díganme ustedes, si aquí en Tamaulipas existiera la revocación de mandato, hubieran revocado a su gobernador, ¿sí o no? ¡Sí! ¿Verdad? Les voy a poner ahora un mensaje de nuestro presidente, para que vean. 10 de abril. 10 de abril va a haber una consulta. Se conoce a este proceso como revocación del mandato. Es un proceso de democracia participativa que está en nuestra constitución. Entonces, se le va a preguntar a los ciudadanos, ¿quieres que continúe el presidente? O que renuncie, palabras más, palabras menos. Entonces, con todas las libertades, los ciudadanos libres van a poder ir a votar, a depositar una boleta. Se van a votar, se van a votar, se van a votar, se van a votar, todas las boletas. De ahí se va a salir. Si yo no tengo la mayoría, me voy. Dejo la presidencia. Aún cuando la constitución establece que para que sea banda, la consulta está en el carácter vinculatorio. Se necesita que participe el 40% de la población. Empadronado, ciudadanos. Si no participa el 40%, pero yo pierdo. La gente dice que se vaya. Me voy. Ahora, lo ideal sería que participáramos todos. Todos, todos ciudadanos. Que esto es el inédito. Es la historia. ¿Cómo nos vamos a perder? Entonces, si ellos... ¿Vamos a dejar eso en el presidente? No, ¿verdad? Él dice que esto es su historia. ¿Y saben por qué? Porque el Tres Manuel López Obrador es el primer presidente en la historia de México que se atreve a ponerse en las manos de su pueblo. Es el primer presidente que se atreve a ser evaluado. Y él confía en ustedes. Él confía en nosotros. Él siempre ha dicho que el pueblo es bueno y que el pueblo es sabio. Así que, compañeras y compañeros, los invito a que cerremos filas. Somos los soldados de la transformación. No dejemos al mejor presidente de los últimos 80 años que se vaya. El INE es nuestro enemigo. El INE es el enemigo de la cuarta transformación. Y ellos van a hacer todo para que el presidente salga mal. Van a esconder las casillas. Van a querer poner menos casillas. Pero aunque pongan menos y las escondan. Desde aquí de Metamoros, le mandamos un mensaje al INE. Que las vamos a encontrar. Y que vamos a salir a votar por Andrés Manuel este 10 de abril. Tamaulipas es territorio morena. Porque Tamaulipas es territorio López Obrador. Porque en Metamoros es territorio de la cuarta transformación. ¿Sí o no? Y lo vamos a demostrar el 10 de abril. Este domingo 10 de abril es una fecha muy importante para que demos un mensaje. Como dice nuestro presidente, le vamos a decir a la derecha, tengan para que aprendan. Este 10 de abril es el día que murió Zapata. Y Zapata dejó un gran legado de la lucha social. De la lucha del pueblo. Y vamos a honrar su legado con una nueva lucha este 2022. Este 10 de abril es Domingo de Ramos. ¿Y qué creen? ¿Quién sabe qué significa el Domingo de Ramos? Es la entrada triunfal de Jesús. El Domingo. Y así será la entrada triunfal nuevamente de la cuarta transformación en Tamaulipas y en todo México. Y para terminar, las invito y los invito a que hagamos un video para nuestro presidente. Para que sepa que cuenta con Matamoros. Que cuenta con todas y con todos ustedes. Así que los invito a que se pongan de pie en sus lugares, por favor. Esta es la última vez que tendremos a Andrés Manuel López Obrador en una boleta electoral. Esta es la última campaña de Andrés Manuel. Porque ya dijo que en el 2024 se retira de la vida política. Así que vamos a demostrarle que amor con amor se paga. Vamos a demostrarle que el pueblo lo respalda. Y les voy a hacer, antes de que haremos el video, la última pregunta. Dice así la boleta, para que ponganle atención. Así vamos a votar el 10 de abril. Dice la boleta. ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza? O siga en la presidencia de la república hasta que termine en su periodo. Y hay dos opciones. La primera dice que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza. ¿Vamos a tachar ahí? ¡No! Bien. Y la segunda opción dice que siga en la presidencia de la república. ¿Vamos a tachar ahí? ¡Sí! Arriba el ejército de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, estamos listos, ahora sí, para grabar un video para el presidente. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Que Siga la Democracia. Estamos aquí en Matamoros, Tamorivas. Y desde aquí, le mandamos un mensaje al vicepresidente Andrés Manuel López Obrador. ¡No estás solo! ¡No estás solo! ¡No estás solo! ¡No estás solo! Y desde aquí le mandamos a todo un equipo y le decimos... ¡Sí! ¡Que sí! ¡Que sí, que 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 no, Manuel! Es un honor estar con Rw2 Es un honor estar con Rw2 No se lo que se motiva ¡Gracias!